¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el joven alemán Mick Schumacher va a volver a conducir el histórico automóvil F2004 en el aniversario número 1000 de Ferrari. Bueno, como sabemos en el gran premio de la Toscana, el cual va a ser la participación número 1000 de la escudería Ferrari, van a tener distintas sorpresas y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, no está el horno para los bollos en la escudería Ferrari que está acumulando una de las temporadas más desastrosas como una de las dos últimas carreras que han rozado el récord negativo de esta histórica compañía italiana. Bueno, quizás por esta razón Ferrari no ha ideado los planes que tiene para conmemorar una fecha bastante especial. Bueno, y es que aunque el momento de forma no sea el mejor, un aniversario es un aniversario y en la compañía Ferrari cumple nada menos que mil participaciones en la Fórmula 1 con las disquepancias habituales entre los estadísticos motivo por el cual van a tener ciertas celebraciones durante este fin de semana. Una de ellas se ha dado a conocer cuando el protagonista lo ha comunicado a través de sus cuentas oficiales de redes sociales y es que el joven alemán Mick Schumacher, hijo del heptacampeo mundial Michael Schumacher, va a volver a pilotar el Ferrari F2004 como ya lo hizo el año pasado en el Gran Premio Alemania. Bueno, como sabemos el F2004 no es una máquina cualquiera porque se trata quizás del vehículo de Ferrari más dominador de la historia de la Fórmula 1. Bueno, sobre él, su padre Michael ganó 12 de las 13 primeras citas de aquella temporada teniendo el Gran Premio Mónaco como la única mancha de una racha histórica. Bueno, a la vez se trata del automóvil de la temporada 2004 cuando el mismísimo Michael ganó su séptimo y último campeonato mundial. Bueno, Mick, que actualmente compite en la Fórmula 2 y que también lo hará este fin de semana, se va a subir a la máquina para dar una vuelta de exhibición durante el domingo, precisamente entre el espacio disponible entre la carrera de la Fórmula 2 y el comienzo de la Fórmula 1. Bueno, y bueno, y acá pueden ver una foto en la cual dice que Schumacher tendrá la chance de manejar este histórico automóvil F2004 Ferrari de su padre y no puede esperar para el día domingo en Mugello. Y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao.